El Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia aparece por sexto año consecutivo en el Ranking de Tanques de Pensamiento de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. El Ranking evalúa organizaciones de todo el mundo que se dedican a investigar y analizar políticas públicas. El Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz se mantiene como el único centro universitario colombiano incluido en esta medición y figura en el puesto 57 dentro de la categoría de Mejores Afiliados a Universidades. El Centro de Pensamiento ha trabajado activamente con instituciones como la Justicia Especial para la Paz, JEP, la Unidad de Víctimas y la Comisión de la Verdad. También ha hecho gestiones para contribuir a que se pueda abrir el nuevo proceso de paz entre el gobierno y el ELN. Somos Compromiso. Somos Investigación. Somos Paz. Somos Orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.